Esta semana, el 23 de abril, se celebra el Día Internacional del Libro. Se celebra en este día, el 23 de abril, porque supuestamente en ese día, en esa fecha, coincide el aniversario de la muerte de Shakespeare, de Miguel de Cervantes y de Garcilaso de la Veda. Y digo supuestamente porque hay bastante polémica alrededor de este dato y no está muy claro que los tres murieran en ese mismo día. Al final, se ha decidido celebrarlo en esa fecha. ¿Lo sabías? Hoy vamos a hablar de libros y de cómo puedes mejorar tu nivel de español leyendo. Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de Español con Guada. Si todavía no me conoces, mi nombre es Guada, soy profesora de español y estoy aquí para ayudarte a mejorar tu nivel de español y hablarlo de manera más natural. En este vídeo te voy a dar algunos consejos para empezar a leer en español y además te voy a recomendar algunos libros que a mí me han gustado y que creo que te podrían gustar. Seguro que cuando eras pequeño, tus profesores del colegio te dijeron alguna vez que leer es una de las mejores formas para ampliar tu vocabulario y mejorar tu gramática. Bueno, pues yo tengo que darles la razón. Leer puede ayudarte muchísimo en tu proceso de aprendizaje del español o de cualquier otro idioma. Si tu objetivo es dominar el español, tienes que verlo escrito continuamente. Pero a ver, eso no significa que tengas que comprarte un tocho como este y leértelo de cabo a rabo. Un tocho es un libro así muy gordo como este, ¿vale? Y de cabo a rabo significa de principio a fin, leer cada palabra. Mini clase de español coloquial improvisada. Esa es quizás la peor manera de intentarlo, porque te aburrirás y es probable que te frustres y abandones rápidamente. Así que es fundamental que elijas libros adecuados para tu nivel y además que estén en línea con tus gustos y tus preferencias personales. Si nunca en la vida leerías una novela romántica en tu idioma, no intentes leerla en español. Ahora bien, me dirás, Guada, ¿pero por dónde empiezo? Bueno, pues voy a intentar darte algunos consejos para que aproveches al máximo tus lecturas y al final del vídeo te recomendaré algunos libros divididos por niveles. Bueno, pues lo primero que tienes que hacer es sentarte a leer siempre con un cuaderno y un lápiz. Recuerda que estás haciendo esto para mejorar tu nivel de español, así que tendrás que esforzarte un poquito más que cuando lees en tu idioma. Es buena idea que subrayes o anotes en una libreta las palabras y las expresiones que no conoces y no puedes deducir por el contexto. Esto te ayudará a aumentar tu vocabulario cuando después las busques en el diccionario. Si tu nivel todavía es básico, puedes usar un diccionario de español a tu idioma, pero lo ideal sería usar un diccionario solo en español. Eso te ayudará a pensar cada vez más en español y a reflexionar sobre el significado de las palabras y sobre su forma. De esta forma, el cerebro se concentra solo en una lengua. Así que aprovecha las ventajas de la tecnología. Con un solo clic tienes acceso gratuito a todo el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Solo tienes que escribir en Google Diccionario Rae. Y... ¡Magia! Otra buena idea es leer un libro que ya hayas leído en tu idioma. De esta forma tendrás la ventaja de conocer la trama. Y si te encuentras con palabras o expresiones que no conoces, podrás deducir el significado porque ya conoces el contexto en el que aparecen. Bueno, pues vamos a ver qué libros recomiendo para los distintos niveles. Si tu nivel de español es básico, A1 o A2, lo ideal es que empieces con libros dedicados a público infantil o juvenil porque utilizan un lenguaje sencillo y además suelen ir acompañados de imágenes e ilustraciones que te pueden ayudar a entender mejor el significado. Una saga muy popular en España y que creo que puede funcionar muy bien es Manolito Gafotas. Es una serie de libros en la que Manolito, un niño de un barrio popular de Madrid, nos cuenta cómo es la vida cotidiana de su familia desde su punto de vista. Son unos libros muy divertidos y te van a acercar a una España muy auténtica. Si no quieres leer libros infantiles, otra buena opción son los cómics y novelas gráficas. Los textos son más breves y las ilustraciones te harán más fácil entenderlo todo. Algunos cómics que me han gustado últimamente son Idiotizadas, de Moderna de Pueblo. También me ha gustado mucho este de aquí. Intimidades de Lila Korman, pero la verdad es que puedes leer cualquier serie de cómics que te guste, solo que en español. Por ejemplo, puedes leer Ama Falda, puedes leer manga japonés traducido al español... Además, para niveles básicos recomiendo leer poesía, poesía breve. Puedes leer a Gloria Fuertes o puedes leer haikus en español. Mario Benedetti escribió muchos haikus muy bonitos, pero también puedes buscarlo directamente en Instagram. Hay muchísimos poetas jóvenes en redes sociales. Venga, pues pasamos a los niveles intermedios. Aquí empieza lo divertido. Con un nivel intermedio te puedes atrever a leer casi cualquier tipo de libro, con mucha paciencia y con la ayuda de un diccionario. Lo ideal sería leer tu libro favorito en español, pero si no te apetece o no tienes un libro favorito, estos son algunos que a mí me han gustado. En primer lugar, quiero recomendarte los libros del escritor mexicano Benito Taibo. En especial, el libro Persona normal. Es un libro increíble. Está escrito con muchísimo sentimiento, el lenguaje es bastante sencillo y, bueno, creo que os puede encantar. Pasando a un estilo muy diferente, también están muy bien los libros de Rosa Montero, que es una periodista española. En especial quería recomendaros este de aquí, Historias de mujeres, que es precisamente eso, una recopilación de historias de mujeres singulares. Son todas muy diferentes, pero todas muy originales. Para aprender español de la calle, español coloquial de España, puedes leer los libros de Elizabeth Benavent. Son libros muy ligeros y muy fáciles de leer. El típico libro para leer en la playa, bajo la sombrilla. Yo tengo muchos porque casi siempre los compro en el aeropuerto cuando voy de vacaciones en verano. Puedes leer cualquier libro traducido al español. Por ejemplo, puedes leer en español los libros del escritor francés Marc Levin, que usa un lenguaje bastante sencillo y, bueno, son muy entretenidos. O cualquier libro que esté a la moda. Por ejemplo, ahora está muy de moda este de aquí, Gente Normal, de Sally Rooney, escritora irlandesa. Y a mí me ha gustado mucho. Y si tu nivel es avanzado, C1 o C2, ahí ya sí que puedes leer cualquier cosa. Pero yo te animo a que te atrevas con los clásicos de la literatura en español, para acercarte aún más a nuestra cultura. No es necesario que leas Don Quijote de la Mancha, que es muy bonito, pero es muy muy largo. Es un tocho, como decíamos antes. Yo te propongo que leas, por ejemplo, a Benito Pérez Galdós, en especial este libro Marianela, que es como una versión antigua del programa de televisión Catfish. ¿Recordáis Catfish? También puedes leer a Lorca. Leé bodas de sangre y me dices qué te parece. Pasión pura. Si te gusta la poesía, lee a Béquer, lee a Antonio Machado, a Horacio Quiroga, a Conmovedor, a Sepúlveda, a Miguel de Libes, a Cela, a Juan Ramón Jiménez, a Querido, a Vallinclán, a Rosalía de Castro... Bueno, lo dejo aquí porque me emociono, pero de verdad, si tienes un nivel avanzado de español, atrévete con los clásicos, merece la pena. Voy a dejar en la descripción del vídeo una lista con todos los libros de los que he hablado, pero si tú prefieres algún género literario o algún estilo que no he nombrado, me lo puedes decir en los comentarios. Intentaré recomendarte un libro. Espero que este vídeo te haya gustado y que te animes a leer en español. Si te gustan mis vídeos, suscríbete al canal y dale a la campanita para que YouTube te avise cuando suba un vídeo nuevo. Para más contenido relacionado con el aprendizaje del español, puedes seguirme en Instagram. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Suscríbete al canal!